Tiene nervioso también. ¿Qué pasa? ¿Me estoy perdiendo algo? El mensaje que deja Sakira, que de alguna manera está describiendo a un hombre que no la valora, que está demasiado ocupado con sus negocios. La cantante colombiana ha lanzado recientemente su última canción, acompañada de un video musical, y ahora se puede disfrutar de la letra completa, la cual incluye referencias indirectas a su expareja. Gerard Piqué, con un imperio millonario en constante crecimiento, dirige una empresa con más de 100 empleados que se encarga de contratos publicitarios, equipos de fútbol y e-sports, negocios inmobiliarios, bebidas isotónicas e incluso una plataforma de intercambio de cosmos. Con tanto que hacer, es normal que apenas tuviese tiempo para dedicar a Shakira, y es precisamente eso de lo que parece que ella se queja en su nuevo tema, Copa Vacía, que esta pasada madrugada estrenaba a nivel mundial. Un nuevo sencillo en el que se une al también colombiano Manuel Turizou, y en el que queda más que claro, que en aquel momento habría estado un poco hasta el gorro de que el padre de sus hijos dedicase tanto tiempo a su trabajo, y por lo que ahora sabemos, a sus trabajadoras y menos a cuidar su relación. Según se desprende de la letra de esta nueva canción, la barranquillera llevaba tiempo reclamando la atención de Piqué, que una vez más se convierte la diana de los dardos de Shakira, con frases como, siempre estás ocupado con tanto negocio. Estaría bien, mi amor, un poquito de ocio. No hay que ser poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo, o, sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo, dejan claro que la canción, una vez más, está llena de muchos reproches. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, reza la cantante, quien aparece caracterizada como una sirena en el clip musical. Si Shakira ha decidido mandar más mensajes a su ex, Gerard Piqué, con su aterciopelada voz entre sus característicos ritmos pop y urbanos. Ahora bien, recordemos que este tema se grabó hace meses, cuando la artista estaba todavía en España y siendo foco de la prensa por su polémica ruptura con el ex futbolista. Un momento en el que Piqué ya había oficializado su relación con Clara Chía, mientras que Shakira hablaba de ese enfriamiento de su relación. Una crisis que precipitaba el principio del fin y que, tal y como se contó después de que la pareja anunciase su separación, se habría venido dado tras un viaje que la pareja hizo a Orlando, Estados Unidos, en enero de 2022, tras en la que su relación comienza a ir cuesta abajo. Shakira habría hecho lo posible por salvar su relación, pero Piqué ya habría cerrado las puertas a intentarlo de nuevo, pidiéndole a Shakira un tiempo de separación. El lanzamiento de esta nueva canción ha ido acompañado de videoclip oficial en YouTube, en el que Shakira encarna a una sirena. Grabado el pasado mes de marzo en el Parc Audiovisual de Cataluña, en Terraza, la cantante no podía estar más orgullosa del proyecto. Hicimos una película, decía la cantante en redes sociales poco antes de su estreno. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!